hoy aprenderemos cómo hacer arroz con almendras para navidad en un minuto 2 tazas de arroz, 4 tazas de agua, 2 cucharaditas de sal, media cebolla, 2 dientes de ajo, un chorro de aceite vegetal, un chorro de aceite de oliva y una taza de almendras rebanadas 1. Colocamos el arroz, el agua, el aceite vegetal y la sal en la arrocena 2. Cocinamos durante 20 minutos aproximadamente 3. Picamos la cebolla y el ajo 4. Freímos con aceite de oliva, a esto se le llama el refrito 5. Tostamos las almendras rebanadas 6. Ahora mezclamos el refrito con el arroz 7. Finalmente mezclamos también las almendras Y así es como hacemos arroz con almendras navideño